Nada comparable en la vida cultural de este país que haya pasado como cromañón. El cromañón es un punto de inflexión en la Argentina, en la vida cultural bajo todo punto de vista. Pero venimos jugando con esos niveles de inconsciencia desde hace muchos años, ¿viste? Y vos te pones a pensar, está bien, ojalá sirva para algo, ¿no? De golpe ahora a todo el mundo se le ocurre que hay que cuidarse, y las que son las bengalas, y, ¿viste? Porque hoy son las bengalas, mañana son otra cosa, ¿no? Yo iba a conciertos en Perú en el 86 y había fogatas humanas directamente, ¿viste? Y vos decís, no pasó nada, bueno, suerte que no pasó nada. Pero yo estaba ahí, podría haberlo evitado, y qué sé yo. Lo otro es una pelotudez muy grande, ¿viste? Incitar a la gente a que lleven galas, como si las bengalas no fueran una cosa peligrosa. Tres tiros, esas cosas que se empezaron a transformar como en el símbolo del rock. Y eso es porque también desde algún punto, no sé, había algo en el público que quería ser protagonista. Eso es una pregunta también, ¿eh? ¿Por qué querés ser tan protagonista? Sí considero que es un error que a veces el público adopte una actitud participativa tan fuerte. No porque no tenga que participar, sino porque en algún punto parece que el público es el show. Pero bueno, son formas de ver las cosas. A mí nunca me gustó mucho eso. Me parece genial que la gente se exprese, que se, ya, bailar, no sé, él se lo que mira, está todo bien. Pero tiene que haber un ambiente contenedor y tiene que haber un lugar donde están mirando, ¿no? Y hay un sentido responsivo que tenés que tener vos.